Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isanacode, bienvenidos a un nuevo espacio de noticias titulares 170 donde hoy quiero hablaros de rumores. Evidentemente este es un espacio donde hablamos mucho de el futuro de Apple sobre todo y de la tecnología en general. Hoy hablaremos de Playstation 5 y el nuevo mando que ya ha sido presentado de forma oficial por parte de Sony. Hablaremos también del Google Pixel 4 y como no, del LiDAR, del iPhone 12, versión Pro y detalles de iOS 14, cosas muy interesantes como que podrían llegar los widgets a la pantalla de inicio en esta nueva generación. Venga, sin más dilación, ponemos la intro y vamos a analizar todas estas noticias. Sin duda este es el año de la realidad virtual y también de la realidad aumentada, por menos por parte de Apple y es que parece que va a dotar a todos sus dispositivos, al menos los buques insignia, con la tecnología de LiDAR. Acaba de llegar una nueva información que dice que los iPhone 12 versión Pro tendrán este modelo de LiDAR que ha incorporado el iPad Pro. Veremos a ver si es el mismo modelo o es un modelo equivalente o superior pero sin duda la versión Pro, se esperaba que tendría este sensor TOF, parece que va a tener un LiDAR que es un sensor TOF multiplicado por 100. Porque el sensor TOF envía un app de luz y el LiDAR envía cientos de haces de luz mapeando completamente todo lo que tiene delante y esto para la realidad aumentada va a ser algo increíble. En iOS 14 va a llegar una aplicación de realidad aumentada y parece que los dispositivos de iOS principales se tienen que poner al día. Es verdad que la versión Pro se espera que traiga este LiDAR yo creo que con toda seguridad, ¿vale? Una versión mejorada como os digo o la misma que tenemos ahora en el iPad Pro de última generación. En las versiones no Pro, iPhone 12, pues veremos a ver qué pasa. Quizás se llega solamente un sensor TOF o se quedan un poquito detrás en este sentido de realidad aumentada. Pero sea como fuera en el código de iOS 14, hay indicios de que van a llegar los LiDAR a los iPhone 12 sobre todo versión Pro. Ojo con este tweet de Funch, arroba chocobit, el cual nos detalla cuál va a ser la parte trasera de los próximos iPhone 12. Ojo porque tenemos las esquinas más cuadradotas como pasa con la versión de iPad Pro y no tan redondeadas como tenemos ahora en los iPhone. Y sobre todo destaca la cámara donde nos encontramos que tenemos una triple lente pero en disposición de cuatro huecos porque incorporan también en LiDAR en las versiones, como os decía, Pro de los iPhone 12. No paro de decir iPhone 12, ¿eh? Y seguramente sea así. Seguramente sea el iPhone 12 porque este año tenemos que ver un nuevo cambio de diseño. Llevamos tres generaciones de iPhone X, iPhone XS y iPhone 11 prácticamente con el mismo diseño de iPhone. Se espera que para este año tengamos un cambio más profundo de iPhone. Sí que es verdad que este año tocaría un nombre tal como iPhone 11S. Seguramente llegue a iPhone 12. Al menos todos lo estamos llamando así, iPhone 12. Aunque no tocaría iPhone 12 sino 11S. O quizás es el año donde por fin se dice adiós a las coletillas y tenemos por fin el iPhone de marras del año correspondiente. Esta locura tiene que acabar en algún momento. No me imagino con el iPhone 23. Bueno, como os decía, el usuario Chocobit en Twitter ha publicado esta información. Chocobit es alguien que ya en el pasado filtró varias informaciones de forma muy certera. Se cree que este usuario es alguien que está relacionado con un servicio técnico oficial autorizado el cual tendría quizás información privilegiada. Ojo porque también Concepts iPhone ha sacado esta misma información. Pero si analizamos las líneas vemos que el modelo de iPhone está como más pixelado que el texto. Lo cual parece que Concepts iPhone simplemente lo que ha hecho ha sido coger la foto que filtró Chocobit y le ha puesto simplemente su nombre de usuario. Hay gente que dice que esto lo filtró Concepts iPhone en base a rumores de iOS 14. Yo creo que esto lo filtró originalmente Chocobit y Concepts iPhone simplemente se ha hecho eco. ¿Qué os parece este diseño de cámara? A mí así en cuadradote la verdad es que no me acaba de molar. Me gusta mucho más este concepto que os dejo por pantalla donde mantenemos esta disposición de lentes en triángulo. Estéticamente me parece que así queda como más cuco, como más bonito. Pero bueno, sea como fuere, mientras tenga funciones interesantes, tampoco le vamos a poner muchas pegas. Feo desde luego no va a quedar. Apple no hace diseños feos por mucho que los conceptos al final digamos, ¡Buah, pues esto no me acaba de molar ya! Pero es que esto no es la realidad. La realidad es lo que acaba sacando Apple en septiembre. Veo, continuamos con la siguiente información y es que aquí sin más dilación os dejo los pantallazos de cómo va a ser el mando de la PlayStation 5. Sabemos que saldrá para estas navidades la nueva Xbox y la nueva PlayStation 5. Eso está anunciadísimo. Faltan detalles por conocer. Evidentemente no sabemos cuál va a ser el diseño en este caso de la consola de PlayStation 5. Pero el mando ya lo conocemos y es que Sony ha compartido en sus redes oficiales y en su blog oficial fotos de cómo va a ser el mando oficial de PlayStation 5. Se va a llamar DualSense porque va a tener una nueva dimensión de respuesta áptica para que interactuemos mucho mejor con el videojuego. De tal manera que cuando hagamos alguna acción en el juego, el mando no solamente vibre como hacía antes, sino que tengamos una sensación áptica, pues así como tenemos en las pantallas de los iPhone o en el trackpad de los MacBook, donde, oye, nos dé una información un poquito más sutil, pues bueno, para meter y miscuirnos un poquito más en el juego. Creo que puede estar bastante chulo, al menos la idea está bien. Veremos a ver cómo funciona finalmente. Esta va a ser la principal prestación. Nuevas respuestas ápticas. Como veis, el mando tiene el mismo botón Share, que ahora se llama Crear, ¿vale? Antes era compartir, ahora es crear, pero yo entiendo que más o menos será para lo mismo. Y como veis, la distribución de botones es la misma que teníamos antes con este nuevo diseño. Unas curvas bastante bonicas. Creo que podemos tener un diseño también de PS5 bastante parecido a este mando. Y ojo con el color, porque hemos visto solamente el modelo en blanco. ¿Eso quiere decir que va a ser blanca la PS5? Quizás llega en dos modelos, en blanco y en negro, cuando originalmente sí que salían versiones de colores posteriormente, pero en el lanzamiento original solamente había un modelo en negro. Pero, veremos a ver qué pasa. Pero parece que este año se están esforzando a Tuti Planning sobre todo en el diseño. En las entrañas. Va a ser una bestia parda como siempre, no tengo dudas. Y va a ser una dura batalla entre Xbox, Sony y ojo con Google Stadia, Steam y otras plataformas. Porque el videojuego en streaming tiene mucho que decir todavía. Veremos a ver si Sony y Microsoft se saben poner a la altura de los nuevos tiempos. Porque si llegamos a diciembre, Google Stadia ya está bastante avanzado. Y yo personalmente tengo que elegir entre jugar a los mismos juegos AAA desde cualquiera de los dispositivos que ya tengo, con una suscripción a Google Stadia o bien comprarme la PS5 o la Xbox nueva. Pues qué queréis que os diga. El debate sin duda estará servido. Veremos a ver cómo evoluciona todo durante este año. Llegamos al plato fuerte. A mí una de las noticias que más me gusta y que más esperanzadoras son al menos. Porque, bueno, pues al final las novedades de iOS 14 me atraen mucho. Porque como tengo iOS en el iPad, tengo iOS en el iPhone. Oye, pues al final es algo que utilizo mucho, ¿no? Y esto mola un montón. Desde Twitter, el usuario DongleBookPro nos filtra esta imagen que nos dice cómo va a ser la opción de configurar el fondo de pantalla del iPhone en este caso. Entiendo que en iPadOS será bastante parecido, ¿no? Es bastante curioso porque tenemos la foto original que nosotros queremos poner como fondo de pantalla. Y luego una versión que de forma inteligente nos hace un difuminado gaussiano, ¿vale? De tal manera que esto es muy útil porque a veces ponemos un fondo de pantalla que tiene demasiados colorines y no acaba de quedar bien en la pantalla de inicio. Porque con los iconos, pues se tapa la mitad de cosas y no queda bien, ¿no? Sin embargo, así podríamos tener un fondo al completo en el lock screen, en la pantalla de bloqueo. Y ese mismo fondo, pero difuminado automáticamente para la pantalla de inicio. Puede ser un avance bastante chulo. A ver cómo acaba funcionando. Lo más interesante es que en 9to5Mac, los cuales tienen una versión preliminar de iOS 14, la están analizando, están sacando a cuenta gotas informaciones. Ahora dicen que han encontrado referencias de una función que se llama abocado. Y que lo que haría sería permitir que en la pantalla de inicio tengamos widgets. Esto es muy chulo porque tendríamos widgets del tamaño de dos filas de iconos por cuatro columnas de iconos, ¿vale? Es decir, lo que ocupan ahora ocho iconos en la pantalla del iPhone sería un widget. Como tenemos ahora los widgets normalmente en el dashboard. Podrían ser widgets de una fila, de cuatro iconos solamente, una sola fila, cuatro columnas. O bien, por ejemplo, pues un widget pequeñito de dos iconos, ¿vale? En horizontal. Así que, ojo, porque podrían llegar por fin los widgets. Funcionarían de la misma forma que los iconos. Cojo y arrastro un icono. Igual podría hacer con los widgets para ordenarlo todo un poquito a nuestro gusto. Yo sé lo que estaréis pensando. Mucha gente dirá, bueno, pero esto ya lo tiene Android. Y es verdad. Desde el principio, desde la primera versión de Android, esto ya está disponible. Y iOS nunca lo había permitido en la pantalla de inicio al menos. Pero bueno, siendo justos, Android se inspiró mucho en el iPhone. El que conozca la historia de Android sabrá perfectamente que el creador de Android, Andy Rubin, tenía un prototipo de Android que estaba basado en BlackBerry, pero cuando vio el iPhone lo tiró a la basura y se puso a trabajar en la alternativa al iPhone. Algo que estaba muy inspirado en todo lo que hacía ese iPhone. Y por supuesto, los widgets de alguna manera no están inspirados en iPhone, pero sí que están inspirados en el Mac, que llegaron antes. ¿Sabes cómo fue lo que quiero decir con esto? Es que yo no veo que iOS se esté Androidando, ¿vale? Tampoco veo que sea malo que nos pongamos a discutir si está bien que copien o que dejen de copiar al final. Si algo funciona y está extendido y es reconocido que funciona bien, oye, pues que lo implementen todos los fabricantes. A mí no me parece mal que iOS en la pantalla de inicio tenga widgets como ha tenido Android de toda la vida. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que nos aportaría un plus de usabilidad en la pantalla de inicio. Ahora tenemos que ir a la pantalla de inicio, pulsar en el icono correspondiente e interactuar con la aplicación. Si podemos ahorrar el paso de ir adentro de la aplicación y desde el propio icono a modo de widget en la pantalla de inicio ya podemos hacer cositas, pues sería chulo, ¿no? No tengo por qué entrar en una aplicación de tiempo cuando puedo ver el tiempo directamente desde ahí. O no quiero tener que entrar en Apple Music si ya directamente desde la pantalla de inicio puedo directamente controlar la música o los podcasts. Yo creo que es un avance, creo que es muy chulo y que ha tardado demasiado en llegar. iOS copió la persiana de notificaciones de Android, vilmente y literalmente porque esto lo inventó Android de todas todas. Bueno, ahora recupera los widgets que ya salieron en Mac en el pasado y que Android tiene desde un principio. No me parece mala opción, a mí me mola. Pero tenemos más información y es que el usuario de Twitter Fudge, el mismo que os decía al principio, este de Chocobit, pues ha publicado este tweet el cual nos da información de cómo va a ser iOS 14. Vale, insisto que Chocobit, esto simplemente es un rumor, pero es bastante fiable este usuario porque en el pasado ya tuvo bastante de acierto y se cree que corresponde a un servicio técnico oficial autorizado por parte de Apple. Evidentemente estos son filtraciones, pueden ser ciertas o no, pero yo creo que tiene bastante credibilidad. Estamos viendo dos fotos, la primera de ellas es que vemos un iPhone por delante y por detrás que correspondería al iPhone 12 donde vemos que el notch es más pequeño, concretamente es una tercera parte de antes. Lo cual está bien, si no desaparece el notch, por lo menos que se haga más pequeño, me parece algo bastante chulo. Y bueno, deja patente que vamos a tener un pequeño cambio de diseño al menos en el iPhone de este año, de 2020. Y por la parte tercera, bueno, pues es la misma fuente de la noticia del principio. Vemos que la cámara sigue encuadrado, tenemos las cuatro lentes, la triple lente que tenemos actualmente, más el LiDAR. Ha incorporado una disposición de cuadrado y no de triángulo. Bueno, a mí no me acaba de desagradar, pero sí que es verdad que me gusta más la opción en triángulo que os he propuesto antes. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Os mola? Por otro lado, Chocobit nos filtra también cómo podríamos ver la pantalla de inicio con los widgets. Como os decía antes, que corresponderían un widget a tamaño de dos iconos de app, cuatro iconos de app o bien ocho iconos de app. Ocho iconos serían dos filas de cuatro columnas de apps, ¿vale? Sería el tamaño estándar de los widgets. Pero llegarían dos versiones más, más pequeñitas en horizontal de dos iconos de ancho o de cuatro iconos de ancho. Oye, pues sería, o incluso de cuatro iconos en cuadrado, ¿vale? Sería algo bastante chulo como lo estáis viendo por aquí. Así que yo apogaría porque llegara esto en iOS 14. Si no vemos un cambio de diseño radical, llámalo neomorfismo, como le dé la gana a Apple, veremos a ver. Por lo menos esto yo creo que nos aportaría un plus diferenciador con versiones anteriores de iOS. A mí me mola. Creo que se mejoraría la experiencia de usuario. Así que, por mí, adelante. ¿Qué pensáis? Vale, para acabar dos noticias rapiditas y es que Google ha actualizado el firmware del Google Pixel 4. Ha sacado una actualización donde por fin se puede desbloquear el reconocimiento facial con los ojos abiertos. Esto es algo que se criticó, vamos, de una forma brutal y con razón creo, ¿vale? Porque cuando salió el Pixel 4 pues trajo este nuevo sistema como el Face ID de Apple, el cual estaba muy bien porque por gestos podremos interactuar y hacer ciertas cositas. Quizás no es útil en un teléfono, pero bueno, por lo menos es una tecnología que tiene Google y que podría llevar a Chromebooks, ordenadores, tablets y otros dispositivos, ¿no? Así que, chapó, muy bien. El problema que tenía el reconocimiento facial del Google Pixel 4 era que se podía desbloquear con los ojos cerrados. Por lo tanto, yo estoy dormido, lo coge alguien y me lo pone en la cara y desbloquea el iPhone sin mi permiso, sin que yo me entere. Esto es un fallo gordo de seguridad que en 2017, cuando salió el iPhone X e implementó esta tecnología de reconocimiento facial por Face ID, que no es más que un proyector de puntos que le da mucha fiabilidad, una cámara infrarroja y tal. Bueno, pues al final es una composición que genera el True Def que hace que el reconocimiento facial sea muy preciso, ¿vale? Al contrario que pasa en otro canal de fabricantes que apuestan más por el sensor de huellas en pantalla. Bueno, pues Google lo tenía todo para hacerlo igual que Apple, pero sin embargo no había implementado esta función de detectar los ojos abiertos. Esto fue en octubre, a día de hoy, en abril, se ha lanzado esta semana, como os digo, la actualización con la cual ya se puede desbloquear el Google Pixel 4 por reconocimiento facial con los ojos abiertos. Un plus de seguridad que ha tardado tela en llegar y no entiendo cómo ha tardado tanto, pero bueno, por lo menos ya ha llegado. Hablando de software, esta semana también hemos recibido iOS 13.4.1. Bueno, yo estoy en la 13.4.5 versión beta, ¿vale? Tanto en el iPhone como en el iPad, pero bueno, sí que es verdad que había un fallo de seguridad importante. Había un fallo en FaceTime y más ahora que estamos todos llamándonos por videollamada en FaceTime, donde no se podía realizar un FaceTime con versiones antiguas de iOS. Entonces, donde por ejemplo el iPhone 6 había quedado atascado en una versión posterior, no podía recibir la última versión y no se podía hacer una llamada desde el último iPhone a un iPhone 6 por FaceTime. Así que era un fallo bastante gordo que Apple ha tenido que solucionar sacando esta actualización de iOS 13.4.1. Además, soluciona otros detalles como por ejemplo desde el menú contextual de ajustes, cuando le dabas a Bluetooth y esto me ha pasado a mí, ¿vale? Le daba a Bluetooth y crasheaba. Hostia, pues no me entraba en ajustes Bluetooth, ¿vale? Tuve que ir manualmente en su momento. Así que bueno, esto lo han actualizado y ya está solucionado. También ha solucionado un error con la linterna de los iPad Pro. Bueno, como veis, fallos que se tenían que solucionar, Apple ha sacado una actualización para solventar todo esto. Lo demás continúa exactamente igual. Y esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado la información y el titular es 170 de hoy. Espero que en comentarios me dejéis todas vuestras opiniones. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros al canal, por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado y por aquí abajo tenéis botones para uniros como miembros VIP de Isenacode y acceder a contenido extra. Y además, entrar en los grupos de chat donde tendréis línea directa conmigo y con todo el equipo de Isenacode, donde somos una gran familia y charlamos de toda la actualidad y de todo lo que se tercie a diario. De series, películas y por supuesto tecnología y avances geek. Que tengáis un bonito día. ¡Chao, chao!